Tras un año he comprendido que Si de amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Lo dejamos solo Atrás se me conviene, no importa que no sea Si sabes que me hace tanto miedo, quizás son penas Que se han de aprovechar Que todos los minutos, que al año después nos va a quedar Si no vivimos juntos Y como dicen todos juntos, vamos Eso No, 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 no No, no, no No, no, no No podrás mentir Tú tenías la razón Quizás Que si de amor ya no se muere Algo en mi se morirá Si me dejas tú No, no, no No, no Nuestra historia tiene más final Que si de amor ya no se muere Algo en mi se morirá Que si de amor ya no se muere Algo en mi se morirá Un aplauso para el grito Y seguimos con él en el escenario Y seguimos cantando en el campo ¡Adiós!